¡Suscríbete al canal! ¡Mira! ¡Sí, me está fallando! Sí, o sea, parpadea enseguido. ¿Estás de acuerdo que...? Están empezando a agarrar energía. Empezó a fallar la lámpara de por allá, ¿ya vieron? ¿De cuál? La lámpara de allá, mira, cómo parpadea. La de luz, la que está en el poste, ¿cómo parpadea? Sí. Dicen Lincoln Torres Hill, saludos a Jesse, driver, luchador. Estoy un poco lejos de por allá, pero pronto estaremos con ustedes. ¡Driver, te esperábamos hoy! Es lo que le dije, que nos habían dicho que iba a venir. Bueno, pues aquí están los baños. ¿Qué pasa, dragón? ¿Qué estás viendo? Todo tranquilo, todo... Pues... Bueno, perdón, estábamos entrevistando al encargado de aquí de Casa de Cultura. Nos estuvo contando que efectivamente hubo algo aquí que, bueno, ya lo podrán ver en el video, ¿no? Así es, de hecho, durante el recorrido ahorita que llevamos, nos percatamos en la parte de allá atrás que alguien se asomaba. Entonces, yo creo que va a ser factible poner el Spirit Box para poder escuchar las psicofonías del lugar. En esa parte y en ese cuarto, aquí me empezó a fallar la lámpara. Ya realmente no sé por qué empezó a fallar, pero pues bueno, ahorita vamos a continuar haciendo el recorrido en este lugar. Todo el material lo subimos a la página de La Velada Negra Radio TV, recuerden, y obviamente en Culturarte Radio los martes. El próximo programa vamos a estar compartiendo el material de esta investigación a las 6 de la tarde en el programa de La Velada Negra. No se lo pierdan. En este momento, pues nos vamos a encerrar a hacer la investigación como tal. Y pues bueno, ya se los estaremos compartiendo, como les decía. Bueno, pues ahí está. Ay, Dios. A ver, Jessy. Bueno, esta es una pintura que nos decía ahorita el encargado que es plasmaron a la niña que se aparece en este lugar. Es ella. Sí. Sí, 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 es ella. Sí. Aquí está la pintura que se le ve una cara como extra de mirada. Si pueden ver, está de este lado. Tiene una mirada como muy perturbadora, ¿no? De hecho, de hecho se ve como la que estábamos viendo hasta allá atrás. Es ella la que estábamos viendo hasta allá atrás, donde Jessy nos hizo la observación de que estaba muy pesado. Entonces, es la misma que viste, Jessy, ahí. Sí. En la parte de atrás. Entonces. ¿Y cómo me detecta el rostro? Sí. No sé si triste, perturbadora, pero no me gusta. Jessy dice que es una energía negativa. Ahora, recordemos que a veces también los demonios o energías negativas se hacen pasar por niños, ¿no? Exacto. Entonces, o bueno, tal vez la niña sufrió, o qué sé yo. No, no se le ve, o sea, que haya sufrido, la verdad. Sí es como que ya algo más negativo. Algo maligno. O sea, ya es negativo completamente. Posiblemente tomó la forma de la niña que tuvo esto. O sea, que en principio de ser un demonio que está... Pues, cuando tienen los ojos negros, tú puedes ver una entidad o un niño, cuando tiene los ojos negros, es que definitivamente es un demonio. Sí. Entonces, es que... Bueno, te hice la observación de que a la pintura, obviamente, le ponen ese color de ojos, pero la que era la misma, solamente que ya así como lo que yo vi, tenía completamente los ojos negros. Y era muy... muy denso el ambiente ahí en... Allá atrás. Y eso que nada más llegamos hasta la puerta, yo creo que adentro sí se hubiera sentido todavía más pesado. Ok, pues mire, vamos a salir de dudas, vámonos a la parte de atrás y ponemos el espíritu, ¿no? No íbamos a empezar acá. ¿Empezamos acá? En el auditorio. Ok, donde ustedes nos digan. Vamos. Vamos a la auditorio y empecemos con el espíritu. Ok. Sí, sí, es lo que ahorita estaba diciendo, que sí perturba. Sí, se vuelve a sentir. Me comenta el... Y vuelve a cambiar el... ¿Me repites su nombre, por favor? Sí, Eduardo Lezama González. Eduardo, me comenta que esta pintura, ¿qué es lo que ustedes hacen siempre? La tenemos boca abajo, de hecho, ahorita la acabo de poner. Sí, es lo que... La verdad es que... ¿Pero por qué? Es perturba. Porque las personas que han estado acá se sienten intimidadas por esa pintura. Es que su mirada es perturbadora. Ajá, entonces tiene como una mirada que te sigue por todos lados, entonces decidimos tenderla bajo... Sí, boca abajo. Boca abajo, ¿no? Ok, pues vamos a empezar, ¿no? Vamos a... ¿A esa parte? Es lo que pienso que están haciendo a él le molesta. ¿A quién? A lo que está ahí, o sea... Le está molestando. Le molesta que lo... Lo volteen. ¿Ah, sí? Lo pongan hacia abajo. Pues sí, porque quiere seguir viendo, ¿no? Quiere seguir. Se escuchan... Se escuchan como niños jugando. Pero es atrás, ¿no? Sí, atrás están. Los que estén en la transmisión... Sí, se oyen atrás. Sí, se oyen niños jugando. ¿Vos sabrá? ¿Por qué? Nos estaba diciendo nuestra vidente... Que... Ahí se vio algo. Sí, ese cuarto no me gusta. A ver, empezamos desde acá. Nos decía nuestra vidente que el cuadro que acabamos de ver... Dice que se molesta que lo pongan boca abajo. Pues porque supongo que ya no puede ver, ¿no? A ver, ya tenemos listo el espíritu. A ver, ¿quién está aquí? Edith. Edith. ¿Cómo te llamas? Edith. Edith. ¿Eres Edith? Dime tu nombre. Están empezando a meter más. Tenemos muchas presencias. No hay más, ¿eh? Tenemos muchas presencias. Por lo mismo que fue a Fifi Teatro, empezamos ya a escuchar. A ver, a ver, ¿quién está aquí? Dime tu nombre. Uno. José Luis. El primero fue José Luis. Ese es hombre. Necesitan ayuda. Chalir. 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 Eso dijo. Necesitan luz. ¿Quieren que les demos luz? ¿Tienen algún guardián? No, sí. Sí, la voz fue grave. Dijeron no y sí. Tienen muchas presencias, ¿eh? Sí, se meten. Tiene razón. ¿Quieres que estemos aquí? Es una mujer. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? No te entiendo. ¿Estás en la luz? ¿Estás en la luz o estás en la oscuridad? Esa voz ya no me gustó. Es el guardián de acá. 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 Sí, porque se vio movimiento por allá. Vamos para allá, ¿no? Pues vamos por allá. A ver, no apagues el espíritu. ¿Dónde están? Pregúntale dónde estás. ¿Estás en la luz? Ajá. ¿Estás en la luz? ¿Cuánto? Solo tenga cuidado. Aguas. 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 Ahorita que te ibas acercando para allá Ya estaba parado ¿Es maligno, Jessy? Sí Pues le digo que tengan cuidado ahorita Porque hay fetos ¿Quién es? ¿Quién es? Dijo Jessy, ¿no? Yo entendí, Inés ¿Nos permites pasar? ¿Quién es? Sí Es la misma persona Es la misma ¿Sabes cómo me llamo? ¿Sabes cómo? ¿Quieres que me vaya? ¿Qué soy? ¿Quieres que me vaya? ¿Que si no salen, qué? A ver, te lo dejo, tantito Como siempre me voy a salir Sí, este... Aleja muertos, por favor A ver, ¿quién eres? ¿Alejandra? 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 ¿Y se ilumina? Ilumina, ¿no? Dijo ilumina Esa es voz de hombre ¿A dónde quieres que iluminemos? Oh, no, esa no Tío ¿Quieres que nos vayamos? Otra vez ¿Quieres hablar conmigo? Sí A ver, ¿en qué te puedo ayudar? Ahí está Son varios, otra vez yo Sí Yo creo que atrás es donde podríamos encontrar más claridad a lo mejor A ver, si quieres hablar conmigo ¿En qué te puedo ayudar? Oye, hace... De hecho, en el video Estoy grabando En la... ¿En serio? Sí Claro ¿Por qué te molesta que estemos aquí? Acá Sí ¿Atrás de mí? ¿Estás atrás de mí? Vamos para ahí Solamente que sea atrás Ajá, atrás en el cuarto Atrás de ti, pero donde... Está el patio donde sentimos todo lo de... Lo más denso ¿Te dijo? Sigan Sigan En este cuarto A ver ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí? ¡Ay, su madre! ¿Hay alguien aquí? No Está llorando Uriel Uriel Ramírez dice Eso es mentira La gente que no cree en nuestro trabajo Están cordialmente invitados Están cordialmente invitados a que vengan a alguna de nuestras investigaciones Y que saquen sus propias conclusiones Nuestro trabajo es profesional Traemos un equipo profesional Y no nos prestamos a juegos Entonces Todos son bienvenidos al equipo de La Velada Negra De hecho ¿Ya te falló? ¿Ya te falló? Ya me empezó a fallar Como a mí me empezó a fallar hace un rato Como nos vamos acercando Y ahorita nos dijo Justamente donde me falló Pero ahorita íbamos pasando Y dijo Pasen aquí De hecho Jessy Que tiene el espíritu Nos dijo Pasen aquí Y luego dijo Sí Sí Mi nombre sigue fallando Sí Y te digo que es justamente aquí Un mal olor Un mal olor ¿Qué percibes Jessy? ¿Parsé otra vez mejor? Empieza lo negativo Sí Y ahí empezó el aroma Y empieza O sea ya empieza Ya empezó el aroma Sí A churkía A gaño O por ahí A ver A ver A ver vamos a guardar silencio ¿Va? Señora ¿Cuál es su nombre? ¿Está conmigo? Sí Uy los traigo yo entonces A ver si los estás atrayendo tú ¿Quieren luz? Son varias Luis lo hizo Luis lo hizo Sí Vamos a ver si no percibimos Alguna sombra ¿Qué puede ser Si tú dices Que aparte de la que estamos Es echando en el espíritu? Pues ya la había empezado Atrás de ti Está una mujer Estaba siguiendo Sí, sí, sí La siento De esa sala Estaba seguiendo a la mujer Sí De hecho De hecho siento Bien pesada Mi parte de atrás Saludos Saludos José Aguayo Saludos Adelante Muchas gracias Rafael Cortesano Saludos desde Acatzingo Muchas gracias Sí Miren Efectivamente no se escucha nada Porque el Spirit Box Está captando Muchas voces Al mismo tiempo No se les entiende nada Lo que percibimos Es una mujer ya grande Ya una Una señora Obviamente ya de edad Han querido entablar Comunicación conmigo Pero yo les pregunto No se les entiende nada Porque son muchas voces Nuestra vidente Ha captado A una mujer aquí Que yo creo que es la que Está hablando con nosotros Me intriga Que están Muchos conas Están mencionando Muchos nombres Quieren hablar conmigo Pero No les entiendo A ver ¿Quieren hablar conmigo? Gracias ¿Quieren hablar conmigo? Sigan 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 ¿Nos vamos de acá? ¿Quieren que vayamos Hasta atrás? Hola Norma Normita Hola Nos encontramos En la Casa de la Cultura Entramos En Tecana Chalco Zona 360 Dijeron Yes Dijeron Yes A mí ya me está empezando A doler la cabeza Sí Sí hay muchas manifestaciones Y allá acá Pese la sentir en la ropa Estás aquí ¿verdad? ¿Cómo te llamas? ¿Puedes decirnos tu nombre? ¿Qué dijo? Alejandro Alejandro Dijo Alejandro ¿no? Tu fue voz de hombre De hecho miren La aplicación Sí es Es una de las más Certeras La original Fue creada en España Y esta es Completamente Igual Es una aplicación Que baja las frecuencias Y puede Puede escuchar Todo tipo de voces Entonces La verdad Si nos ha funcionado Hemos entablado Comunicación Con gente Que conocemos Y de hecho Los mismos familiares Nos lo han Constatado Que efectivamente Es la voz de su familiar Su nombre En fin Es por eso que sabemos Que es muy fiable Esa aplicación Estás aquí Este cuarto Me llama la atención Sí a mí ¿Qué me está doliando la cabeza? Me salió bien Fue la cabeza ¿Quién eres? Sigue Sigue ¿Quién eres? Cómo cambia la temperatura ¿No? O sea De repente Siente calor De repente Se siente frío O sea Y estando en En el mismo lado Fue un quejido ¿No? Sí Y se alborotaron Los perros ¿Quién eres? Soy yo Un aullido Esperen ¿Daniel? Lo vi abajo De la cama Sigue Sigue Mira cómo Está escuchando Al aire Como que movió Mucho las hojas Acá ¿No? ¿Pero estás de acuerdo Que no se movieron? No Se escuchó Como si se hubieran movido Y no se movieron Están allá arriba ¿Subimos? Sí Yo creo que sí Dragón la lucecita A ver Que estaba en arce Ahora Como que te siguen Ahora ya va con él De por sí Desde hace rato Bueno ya me dejaron tantito Pero tengan cuidado ¿Pides permiso Y así? Ya hasta allá Ya los perros Empezaron a Aullar Acá está mojado ¿Eh? Estaban tranquilos ¿Escuchaste? Una voz súper gruesa Sí Sí A ver 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 Dani mejor bien Hasta atrás Porque se le aleja Se le aleja Muerte Para que se caen Nos tenemos Hola 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 ¿Cómo te llamas Princesa? ¿En dónde estás Princesa? Papá Papá ¿Dónde estás hija? Muchas Muchas gracias Uriel ¿Dónde estás? Y de verdad Que las puertas Están abiertas Para ti Y para la gente Que se quiera unir En alguna investigación ¿Dónde estás? En verdad Cuando gusten No pero ya hay algo más No es la No No Ay Qué frío Se siente aquí En esta parte No No Es Es lo malo Vámonos para abajo Sí Vámonos para abajo De hecho ahorita Este Aquí si era la niña Hasta allá atrás Ya nos estaba esperando Se hizo pasar por la niña Sí Ya de ese lado Al bajar tengan cuidado Ahorita vi que pasó Alguien ahí Sí ¿Verdad? Sí Allá Es un niño Es un niño ¿Cómo te llamas? Para allá Es para allá Están en los baños Ay qué frío ¿Quién está en los baños? Yo también siento algo allá Por donde está el tanque ¿No? Sí 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 Pero también hay algo en los baños ¿En dónde? ¿En dónde? Así Hay una cruz allá arriba Pero de verdad Es que nos están Están mencionando Mucha Jessy Está cerca Tienen un guardián Pero sí hay algo ¿Eh? ¿Aquí? Sí, hay algo ahí Déjame ver si tienen las llaves A ver si podemos ingresar Deja ahí Deja ahí Ven a mí No, deja ahí Deja ahí Ok Deja ahí Dragón Me dijo deja ahí No quiero que entramos Porque yo hice así Y me dijo deja ahí Sí, no, hay alguien ahí ¿Nombre? Sí, igual ¿Yo? Sí A ver, ¿quieren hablar conmigo? ¿Nunca les quieres que entremos? ¿Quieres que entremos? ¿No nos deja hablar el guardián? A ver, ¿quieres hablar conmigo? Sí, sí, es en la leca muerta Sí A ver, ¿en qué te puedo ayudar? ¿En qué te puedo ayudar? Aquí estoy ¿Qué quieres decirme? ¿Quieres luz? ¿Qué sigan? Que sigan Sigamos Ok De verdad Hay muchas manifestaciones El día de hoy Sí, de hecho Hace rato había pasado algo Sí Han estado jugando De hecho Ha estado jugando un niño ¿Sí? ¿Qué? Otra vez Pero hay algo maligno Que no permite Tener bien el contacto Con las almas Una niña Sí La niña se escuchó de este lado Está diciendo algo ¿Quién fuera Marcia? Se escucha que se ríe Sí Sí ¿Podemos pasar? Dejo paso a Jessy ¿Y Jessy? No 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 Deja que pase a Jessy Espérame Deja que pase a Jessy A ver A ver A ver A ver ¿Verdad? Hasta acá Hasta acá Hasta acá Hasta acá Hasta acá Otro No No te acerques mucho Es que hay un espejo Entonces hay portales Acá Ok Ok Uy Es aquí La luz verde Está en Dami Y el asia Los han estado señalando Desde este lado Están bien Están contigo ¿Están conmigo? Sí A ver si ahorita acá Apague la luz Porque Para ver si se veía algo Vamos a apagar Tantito la luz aquí Está bien que me dejen una ¿No? Porque si no Ya no se ven Esta no Ajá Apaga todas Apaga todas Un ratito Ahorita la La vamos a tener Ahí está Cuando volteaste la cámara rápido Se vio una sombra pequeña Te lo juro Ya lo vi Está atrás de mi hombro De este lado Está junto a mí De este lado Ok Sí Sí fue cierto Amiga Sí fue cierto Sí hay alguien Atrás de mí A ver si ustedes Ven algo Por favor avísenme ¿Qué necesitan? ¿Quieren luz? Sí Pero otra vez dijeron Dice Dice Ese espejo Es un portal enorme Es un portal enorme Hay con ustedes Muchas almas Dice Yo vi pasar una sombra negra Del patio al otro lado Antes de que entraran a esa habitación Gracias Guillermo Por avisarnos Están atrás Están atrás Quiero que me vaya Todo está atrás de nosotros No, pero yo te hubieran corrido Todo está atrás A ver Solo prendanme una luz ¿No? La tuya Está bien Yo te sabía Sí Más me acerco Apaga tantito Tu luz ¿Está bien? Sí ¿Está bien? ¿Está bien? Sí Están todos ¿Está bien? ¿Cuál es tu nombre? ¿Me puedes decir tu nombre? Ya vámonos Ya vámonos Ok ¿Aquí fue donde vieron la sombra? El alma Oye El alma En esto sí de plano me corrió Aquí ya van dos personas Que nos dicen que vieron Una sombra negra del patio Al otro lado Hay mucho Hay mucha Mucha Antes de que salimos Pero el alma El alma Sí 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 Pero muerla negativa Sí Aquí se necesita mucho despojo Mucha luz Sí hay una entidad muy negativa Para que no permite a las demás Cruzar como debiera Que no permita a las demás cruzar como debiera Es que quieren decir algo Es que quieren decir algo pero no los dejan ¿Es el guardián el que no los deja hablar? ¿Y su voz? Dice no No ¿Lo van a sacar? Vamos a acercar a la fuente ¿Se escuchó un ruido ahí atrás? Sí ¿Portazo? ¿Hay alguien atrás? ¿No? ¿No? ¿Hay alguien allá atrás? ¿No? Se escuchó un portazo allá atrás Son los niños Son los niños Son los niños ¿Cómo te llaman? ¿Cómo te llaman? Sí ¿Dani? ¿Dani? Sí Cuando dijeron Daniela dijeron sí ¿Necesitas algo? ¿No? 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 Sí ¿El guardián les está prohibiendo hablarnos? Sí 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 Y no Paz 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 ¿Quieren paz? ¿No? ¿No? Sí ¿Está molesto? ¿Están en el portal? Sí, están en el portal. Aquí fue donde murió la niña, ¿no? Vamos, tú y yo nada más al portal. La huella. Bueno, le he agarrado aquí. Toma luz. Vamos a ir nada más. ¿Aquí fue donde se fue la niña? Jessy y yo a donde está el portal. ¿Podemos pasar? Sí, podemos pasar. Pásale. Pásale. Jessy. Aquí estoy. ¿Aquí? 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 Necesita luz. Sí. ¿Aquí? Necesita luz. Sí. Luis, ¿estás atrás? Luis, ¿estás atrás? Luis, ¿quieres paz? Javier, ayudo Javier, ¿vienes? Sí, sí, sí Están tristes, ¿verdad? Ya se están metiendo Se metió Se metió el guardián Y dijeron ellos, vámonos Gracias por comunicarse Sí tienen luz, pero el guardián sí les prohíbe Sí, nos prohíbe Escuchamos que ya les estaba hablando Sí, les estaban hablando más Pero sí tienen luz Pero el guardián no les permite comunicarse como tal Entonces yo creo que sí El guardián sí es muy positivo Muy malo No es tan, o sea, no es tan negativo como el de ayer Ajá Pero sí, este Sí está un poquito pesado Ok Entonces sí podría darse los luz Pero se le puede, exacto Sí se les puede dar Con un poco aquí Sí, aquí sí Bueno, solo que les lleva el permiso Y el empate Y ahora sí que, no sé Pero no trae el sentón No, no, pero saldría Sí, sí Y después, yo creo que sí Si nos dan la utilización Ajá Hacer el desfojo, ¿no? Para que le demos luz Y te puedo asegurar que se van a manifestar Ahí alguien arriba Sí Ahí alguien enrolado arriba ¿Escuchaste? Dijo yo El guardián No, no subas De todas maneras Porque el que está arriba es el guardián Sí Y se alborotaron los dos Sí Es lo que vimos arriba de él Es lo que vimos arriba Que estaba llamando primero con voz de niña Y al último Está aquí arriba Está aquí arriba Sí 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 Aquí se Ya se metió Se escondió Se veía aquí la silueta Con la salta Con la salta de arriba Y de ese rato Sí Está pesadita Lo que estaban captando se veía más allá Sí Sí, pero entró el guardián Y se metieron El guardián es el que les prohíbe Comunicarse Porque sí estábamos teniendo buena comunicación con ellos Jesse, ¿qué nombres les escuchamos? Luis Luis Luis, cuando les dije que estaba atrás Dijo Luis Dijeron Luis Este También se veía la voz de una mujer De una mujer De una mujer Pero cuando entró el guardián Ya nos prohibió Les prohibió hablar Y dijeron Vámonos Aquí Dijeron Porque cuando yo dije Ya llegó Y se escuchó la voz del guardián Dijeron ellos Vámonos Al fondo Al fondo Sí Al fondo Ahí está Al fondo Ahí está Ahí está La sombra Está viendo en medio No, no alumbres así ¿Estás en medio? ¿Estás en medio? Ahí está Ahí está A ver si lo puedo Dijo Guillermo Literal se vio como la silueta de hombre pasó rumbo a otro lugar Sí Está en el baño Saludos Guillermo Entre los baños Ven 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 ¿Quién quieres que vaya? Ustedes Bueno Bueno Vamos Sí Vamos a ir A ver Ya estamos acá ¿Qué quieres? Saludos Guillermo ¿Qué quieres? Abby Abby Arce No, ella Sí No, ella no ¿Qué quieres? La niña Abby Nos acercamos un poquito más Hasta aquí Hasta la entrada El olor ¿Hueles? Ah, sí No, vámonos Vámonos Sí Sí ¿Qué onda? Empezó a oler Horrible No, no, no Pero están que quieren con Este, quieren comunicarse contigo Sí No, ella empezó a oler horrible Horrible Pero después de que se volvió a escuchar la voz de Sí Sí Ya se enojaron Lo que estamos acá No, es el guardián Nada más es el guardián El que se fue Lo que hicimos del despojo Sí, por lo que no se me coge No se preocupen No va a pasar nada al cuadro Nosotros Nosotros Sí Nosotros Fuimos para allá Y Se empezó a sentir el aroma Fétido Como Como excremento Sí, ya De plano ya Sí Olía Ya, o sea Ya olía a caño Y se empieza a escuchar la voz del guardián La voz del guardián Que Que no deja Que las Demás almas Que están En esta En esta casa Puedan trascender No los deja Los tiene atrapados Ya vimos que también hay una atrapada En un cuartito Como de Dos metros por dos A lo mucho Los cuartos que están aquí Contiguos Y atrás Está lo de más Más pesado A ver Dijeron mi nombre completo Sí A ver ¿Qué es lo que quieres? ¿En qué te puedo ayudar? A mí A mí ¿En qué te puedo ayudar? ¿En dónde están? ¿En lo oscuro? ¿O donde hay luz? Sí, dijo que sí Me dijo que sí ¿Están en el patio de atrás? ¿O aquí? ¿Qué se está metiendo? Esa voz Pero dijo Necesito Iba a decir Necesito Luis cuando se metió Otra voz Voces 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 Ya los estás Ya Yo creo que Yo creo que por hoy Terminemos Pero sí es Sí es importante Hacer El despojo Para darles luz A las almas Que aquí Aquí rondan Porque no nada más Es una Son varias Y el portal De hecho Ahorita que entramos Nada más Jess y yo Estaban plasmadas Plasmadas Este En 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 La ventana Pues Cerrando Nosotras Aquí Ya no Nos Nos Vemos Para Pues Ya Bien Sí 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 No Está bien Pesado ahorita Sí 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 Estuvo de acuerdo Estuvo de acuerdo Con nosotros Pues yo creo que Sí Ya culminamos El día Que estoy aquí ¿No? Sí Lo que sigue aquí Es el despojo Es el despojo Para darles luz Sí Sí La verdad Si hay muchas entidades El barreco No tal vez Es el Más fuerte Porque Pero El tiempo Que yo Este edificio Se me quitaba Seguro que Se haría Pero Pero No es Un más Lo que